Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto Lo que pasó allá en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía, hijo no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos los saludaron, como persona de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes el león Y no es mentira, compadre Y que se oiga bonito mi energía norteña Como a las dos de la tarde Yo principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó Conésimo su compadre Firmente lo asesinó Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un buen gallo de tiradas Él era un gallo muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.